Muy buenas, quería compartir con vosotros un ejemplo más de lo útil que es Golf Manager para en este caso los gerentes, el tema del Big Data, los análisis, etc. En su día tomamos la decisión de manera muy acertada de integrar Golf Manager con Google para que a partir de ahí todo el mundo, todos los gerentes que quieran tener unos dashboards personalizados exactamente como ellos quieren y que ellos tengan el control de todo ese panel pues esta integración ha sido muy útil para esto y este es un ejemplo más en este caso yo he conectado con mi Google Excel, he conectado a tiempo real con mi demo el tema de las cuotas, altas y bajas de cuotas y aquí con estos datos lo que he hecho ha sido ponerlo un poco en bonito aquí tenemos por ejemplo el tipo de cuotas y aquí vemos por meses altas, bajas y vigentes como ya esta demo la empecé en junio, pues ya tuve mis primeras 5 altas en junio ya tenía 5 vigencias, etc. y de esta manera pues yo puedo ver incluso en el futuro si hay alguna baja ya programada para noviembre, para diciembre, etc. como podemos ver aquí entonces ya sé a día de hoy cuántos vigentes vamos a tener en noviembre y luego a partir de ahí pues aquí ves un poco la evolución de los vigentes ya te digo, esto lo he hecho a mi propio gusto al final, oye yo quiero que me diga, pues al final con un conocimiento de Excel pues lo puedes hacer, al final tú tienes los datos para que tú hagas el Excel que quieras aquí tengo por ejemplo una distribución de los bonos para que yo vea un poco que entre abono anual y mensual es lo que más se usa en mi campo y además aquí pues me puede decir el abono con más éxito el que más se usa es el abono anual el que más altas ha generado este año es la cuota mensual pero también, cuidado, las que más bajas ha generado y el abono que menos éxito tiene sería la cuota de abonos en este bueno, lo interesante de todo esto es que cada 10 minutos este informe, estos gráficos se van a actualizar ¿por qué? porque Gold Manager está conectado a Google y eso es lo que hace pues esa magia, esa potencia que tiene el programa las posibilidades que nos abre de tener nuestro dashboard como nosotros queremos con los dibujitos que queramos con todo, con la información que queramos a nuestro gusto y actualizado cada 10 minutos bueno, nada, es un ejemplo más, en su momento hice del tema económico y ahora pues bueno, he querido jugar con el tema de las cuotas así que nada, como este ejemplo y el económico pues podemos hacer cualquier cosa del programa podemos hablar de cuotas, de bonos, de cualquier cosa así que nada, abrir la imaginación a todo lo que queráis hacer y sacar provecho de esta gran tecnología como siempre, si queréis probar Gold Manager en vuestro club pues contactad con nosotros y os ayudaremos gracias, adiós